Ay, mamá, me está fallando mucho la lavadora. Ay, mi hijita, eso te pasa por no hacer caso y no haber tenido los cuidados de la lavadora. ¿Cuidados? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Ay, te digo. Mira, primero no debes sobrecargar. Ya me imagino, la has de haber llenado hasta el tope a la pobre lavadora. Una lavadora se llena máximo hasta un poquito más de la mitad, hijita. Como un 75% más o menos. Si no, pues, ¿cómo se va a mover la ropa, verdad? Ah, y el detergente. Hay unas que ya vienen ahí programadas para saber cuánto le tienes que echar. No le andes echando de más. Luego, cada dos o tres meses, tienes que limpiarla, Adriana. Puedes echarle vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Apúntale ahí. Y con eso le vas a quitar la suciedad acumulada y malos olores y esas cosas. Ah, y también, cuando termines de lavar, deja la puerta abierta para que se seque completamente y no le salga mojo. Y checa los filtros y límpialos seguido. Y también, pásale o hace un pañito húmedo por todo el exterior para quitarle el polvo y se vea bien bonita. Y por último, antes de meter la ropa, revisa los bolsillos porque cualquier cosita, por muy pequeña que parezca, te puedes componer la lavadora, ¿eh? No, pues si andaba bien perdida, gracias, ma. Oye, y ya que ando aquí, ¿me darías chance de lavar ropa? Te prometo no llenar la lavadora hasta el tope ni usar demasiado jabón. Bueno, andale. Pero antes, pásale un trapito ahí. Sí, 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 para quitarle el polvo. ¡Gracias!